Reynor back, checkin' my side. Soy la resistencia, manito. No, mentira, mentira. Pensaban que yo relajaba, pero todito se la toman. Suelten su presión de grupo, papi, que no soy Adán. Bájenle eso, ok, a su flow de matatán. Que ustedes pueden ser de Toy Johnny Cage, no le gana cam. Nos fuimos de su can liberal y el abuelo alto. Yo relajaré con esto cuando vea el Cherry Fittardo. Alguien que la pone, pero me lo manda al banco. Y toquenme, que van pa' abajo como en el arca del pacto. Y mortal como van, super fuerte cual titán. Si los demonios salen de su hueco, la macam. Venimos con el pan de vida, pato, hombre, sonido. Y si te quilla mi propósito, ey. Ando en la movida, no me quedo atrás, nunca en el combate. Soy un problema, como la luz, dejo troble en debate. Hola, mi gente, reinourbano.net Señores, esto es Check My Cypher. La nueva sesión de Reino Urbano se está convirtiendo en un problema. Porque la gente lo que quieren es venir a rapear a Reino Urbano. Está potente, en verdad. Antes uno hacía pila de video, pero la gente lo que quiere es venir a rapear y ver a los menores metiendo mano en Reino Urbano. Ya tú sabes. No, la gloria es de Dios. Gracias por la invitación. Y estamos bien. A ver, Derry Music. Estamos bien, en verdad, gracias al Señor. Toma, toma, toma. Trabajando pila. Sin descanso. Reino Urbano en la casa, eh. Consíganse esa taza, mi gente, para que beban café y rapen como nosotros. Cómperse, cómprense su taza, mi gente. Para que rapen como Israel. Ay. Dios mío, qué es esto. Yo dejé la música hace mucho. Lo mío es la entretenida. No, pero la tiene todavía, así que comprensé su taza. Mi gente, oye, tú sabes que tenemos aquí en Reino Urbano, esta sesión de Check My Cypher, va a dar la redundancia, tú sabes. Porque hay que mencionarlo mucho para que la gente se vaya aprendiendo el nombre. No, para que se queden conmigo. Mi gente, sigan a Check My Cypher. Ahí estamos creando una comunidad de rap. Una comunidad orientada solamente a rap. Apoyar a estos jóvenes. Esperamos en Dios que lo de vieja escuela, lo de la mediana escuela, lo de primaria, lo de secundaria, lo de terciaria, lo de universitario. Lo de universitario también. Lo de universitario. Que vengan todos. Los catedráticos vengan a apoyar estos contenidos de Reino Urbano. Estamos creando una plataforma muy bonita de entretenimiento principalmente y de diversión. Así que podamos darle la oportunidad a todos y a todas que puedan venir y rapiar aquí y compartir. Y gracias también al Señor por ponerse sentido en tu corazón, tú sabes. Amén. Un proyecto del 2017, antes Reino Urbano. Ya tú sabes, hermanito. No, en verdad, en verdad, tú sabes. Perdón, que estamos aquí hablando. Sí, no, pero ya hemos iniciado casi, casi. En verdad, ahí es donde tú te das cuenta que los proyectos vienen de Dios. Porque si es un proyecto que estaba de 2016 en tu corazón y hoy 2021 está dando fruto, ese proyecto estaba en los planes de Dios. Así que estamos activos, vinimos a profetizar y de todo. Vamos a practicar con un B. Sí, el B original de Reino Urbano, el intro. Fuego. Ey, pero antes de iniciar, dale gracias a Big Mike que está ahí en los controles. Big Mike es la vuelta, el productor de Nuevo Talento. Ya tú sabes. Nuevo Talento. Yo le cambio el nombre acá a rato, pero la gente sabe. No le pare que él. La gente sabe. Él, él. Big Mike en la casa. Pínchalo, Big Mike. Nando's the Creator. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Quema el aro ahí. Oye, G.Wu's family, baby. Ah. Just. Woo. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Es Kermel V. Oye. Kermel V, Kermel V, Kermel V, ah. Sí. Pedro con sus sombras sanaba enfermo. Yo rompo donde sea que me paro. Parejo una melo que vaya muy rápido lo paro. No hago coro con pipero, con popio, con los chisper y Jesús es mi compa. Por eso es que yo no me comparo. No finjo pa' que me acepten, que es otro nuevo talento. Yo soy yo y nadie, bro, va a interrumpirme en mi crecimiento. No me guillo del mejor. Mejor que se guille otro. Jesús le dirá rapeas duro. Pero yo no te conozco lo que tú me lleves en edad. Yo te lo llevo en rapeo, ahora soy el alfa. Con Satan en el piso lo trapeo. Quemo tu altar, te teo, mi bro, pongo este fraseo. Te bloqueo, en Dios, yo llevo el mensaje hasta la... Camino rápido, fácil y sencillo. Jesús me brilla, estás sin cerquillo. Yo no la pongo, pero me la dame. No como del fruto como el loco a dame. Cuando disparo, yo me la dio en su gloria. Tengo un domo. Tengo el music, el vaquero. Porque lo vi que me tiran, yo lo tomo. Jimos family, baby, en la casa. Abusador. Pero venga, cambia, hermano. Tú viniste a quemar el micrófono de una vez. No, manito, que estamos aquí en Dios y Dios... Oye, lo grande es que aquí puso la nota de Reino Urbano, o sea que... Manito, esto fue hecho para este momento. Esto no es que diga, aquí fue... Mira, manito, vamos allá a comprobar el sufrado del micrófono. Wow, ey, papá, mira. Es importante, tú sabes. Aparte de ser uno de los nuevos, esa actitud, esa alegría, esa energía que tú tienes, realmente es positivo, tú sabes. Amén, amén. Y más el toque, así que tú le pones las rimas frescas y como relaja con ella. Eso me agrada. Pero antes de eso, continúa con el segundo bloque de Rafa. Claro, claro. Háblame un poquito de ti. ¿Cuáles son tus sueños? Para cuando nosotros veamos este video, un par de años después, nosotros podamos recordar y reírnos. ¿Cuáles son los sueños? Lo primero que tengo que decir, lo primero que tiene que decir todo el mundo es que la gloria es de Dios, manito. Tú sabes. No lo digas, ¿no? No, manito. Es más como rabo de yuca. No, marín. Que Dios me corte. Mi mente yo no ando en eso, en verdad. No, manito. En verdad, Derimio ha sido un ministerio que comenzó en el 2020. Pandemia Records. No, no, no. Hacé música urbana profesional. O sea, mi primera canción nació en el 2020. Pero ya desde 2018 estaban la gente de Spiritual Bless, Underbuck, Lizzy Parra, la gente teniendo la mano y hablando con uno, dando consejos, que en verdad eso es algo que aprecio mucho y siempre voy a tener en mi corazón. Y gracias a Dios pudimos encontrarnos en este largo trayecto a muchas personas de bendición para nuestra vida y de tu sabes este motivo. Desde aquí no nos hemos parado y no tenemos planes de pararnos. Tú sabes que yo haciendo memoria, yo me acuerdo que la primera vez que yo te vi, yo ni siquiera me imaginaba que él iba a cantar música. ¿Tú estás oyendo? Bárbaro. Yo lo vi en un concierto donde se presentó Lizzy. Yo creo que fue así. Y él cogió una canción, yo creo que tú fuiste. Tú subiste. Bárbaro, eso fue más picante que Pablo cuando acaba de salir así. Yo no me acuerdo. Yo lo que sé es que tú subiste y rapeaste casi igual que la pastora. Y dije, la pastora, pásame el micrófono. No, lo que pasa es que a mí me han comparado mucho con Lizzy, pero yo tengo como... Tú sabes, como yo soy jovencito así, yo tengo la voz como todavía de muchachito. Y a mí me tienen así, hermanito, mira. No, pero es grato ver que realmente lo que han sembrado todos en el género está dando fruto, tú sabes. Eso es importante. Y también recibir los consejos de ellos mismos. Porque muchos de ellos han tenido muchos tropezones, mucha experiencia tienen. Que no quieren que nosotros la tengamos y que por eso quedan los consejos. Exacto. Que a veces uno siente como que, concho, me están frenando. No, no. A veces son consejos buenos para que no caigan en lo mismo. No hay nada, hermano. Creo que verdaderamente yo he podido ver la mano de Dios sobrar en mi ministerio. Porque no solamente lo he visto de artistas, sino también de productores, de mis pastores. Porque, en verdad, yo tengo la dicha, soy de la iglesia de la profeta y pastora Nancy Amancio. Y esa gente, en verdad, anda a uno de los consejos que, en verdad, yo me quedo guau. O sea, sinceramente, yo estoy viendo a Dios en mi ministerio brand. Amén. Mira, antes que saquemos lágrimas aquí, porque casi van a llorar con esto. Dios mío. Be my, ponle el beat sin anunciarlo. Ponle el beat, ponle el beat. Ponle el beat. ¿Y el beat nadie la ve? Reino Urbano, en la casa. Check my side. Chibu's family, manito. Que no cogemos esa. La gente mete el Jason, and el Bob. Van a tener que dame la payola. Terry Music, el menor insoportable. Lo cojo Chile, y si Satan quiere que hable. Me da un palo todavía en la music. Pero el ororazo, gloria es palpable. He caído así y yo me he levantado. Alérgico al suelo, siempre estoy parado. Siempre trabajando, nunca acotao. Si es fuera mi funera, la lo sentao. Si subí, ya me están subestimando. Mikey ya saben lo que estoy trabajando. El Jason me dijo que soy un problema. Y los problemas como yo no andan jugando. El y a la capa, uno me la de. Que estoy callao, que me estoy preparando. Se curlaron de mí, sube, menos sube. Tranquilo, las osas están esperando. Ando en una bici que ustedes no montan. Chabón, hasta afuera en la cama. Rontan los versos que tiro, es pa' que cabece tu alma. No pa' que bote, como por la trompa. Cualmate, Coco Manning, voy pa' arriba. Canto otra cosa que no se ando, pero y pa' la cierra. Ya fuera chacra, yo odio decirlo. Tuviera más chacra que Hashirama. Prendido en una sola llamara. No llamarán los tigers, estoy ocupao. Tan fuera en mi, al gato se van a hundir. Son pecao de agua dulce, nos van palao. Quieren venir esto con el menor. Me extraño, ustedes ya estaban burlao. Por mi hipotenapia, es hipocresía. Total, ya yo sé quiénes están mirao. Ando con los reales, un saco anormal. Es quemo los metales de todos esos animales. Prendinte un mentale, mato su baale. No van a ganarme, que no pueden parar. Me rompí su esquema. Querían verme mal, me convertí en su male. Ustedes tan flojos como los enemigos de Cristo en los terrenos celestiales. Y es que no. Tú sabes que Reino Urbano está aquí. No me voy a parar mientras Mike y me ponga el beat. Ya no hay que entenderlo, que yo no soy un wannabe. Derivios está aquí. Reino Urbano, manito. Reino Urbano, punto. ¿Qué tú sabes? Check Mike Seifel. ¿Qué es lo que es? Ese beat, ese beat está duro. Papá, pero ¿y tú esa rima? ¿Cómo que le estabas tirando a alguien? No, no, no. A Satanás, manito. Ese mi enemigo. Mira, le estoy tirando desde que nací. Le estoy tirando. Le estoy haciendo su tiradera. Mira. La primera tiradera que yo hice fue a Satanás que se la hice. Tú no eres de nada. Tú no eres de nada. Mira, me gusta, me gusta. Realmente veo que te desenvolviste bien en el primer rap. Y ahora en este rap metiste mano. Estamos activos, estamos activos. ¿Tú crees que tú aguanto tu rap? Vamos para allá, manito. Pero antes de eso, tú sabes, porque a la gente le gusta saber, no yo, a la gente le gusta saber si hay una menor. ¿Cómo está el Dien? Háblanos ahí. ¿Cómo está el Dien? Mi Dien está limpio. Gracias al Señor. ¿Y tu corazón? Mi corazón está más limpio que mi Dien. Ey, ey. Mi corazón, mira, mi corazón. Tú puedes comer mi corazón de lo limpio que está. Atención, sierva intensa. El coro de la ratatada de la sierva intensa. Suelta en el Dien de Derry. No, ella no molesta. El Derry no está tirando, que realmente no puede recibir las actividades, porque los mensajes llegan. No, no, no. Ellas no molestan porque ellas saben que Dios me tiene lo mío. Ay. Que si ella no es la que Dios me tiene. No, que yo no haga fila. Big Mike, punche el Big. Que la gente no quiere saber nada de eso. No hagan fila. Check my side, friend. Esto es una primicia. Oye, ¿qué es lo que? Gracias, Señor Jesús. Y van a tener que aguantarme. Ah, espérate, que no me comienza a volver. No, pero tranquilo, tranquilo. No tome SPN. Y ven, trae Dios puede. Ey, este tigre tiene saco en el giro, oíste. Ah, ah. Y van a tener que aguantarme. A mí, a tú, el que vaya a mi lado. Nos odiaron, nos quieren, pero tienen que escucharnos. Tienen que escucharnos tan morados. No pueden pararnos. Derry Music, la promesa nueva, el movimiento urbano. Le explico como Ander y te entono como el Betam. Conmigo no se metan, que me lo como a todos. Luego como Jess Santana, vos no evitan que la meta. Y como Mr. Celetino, tan tono con letras rojos. Te explico, chico joven, como yo no hay Tito. Manito, tienes que entender. Si te ubicas, te ubico. Manito, estoy fristaleado. Tú sabes que yo me trabé, me trabé. Pero con Dios, tú sabes que yo coroné. La pongo, la despongo. Tienen que tener mi combo. Que la pongo. Y todo lo que compongo, pues se pega. Se pega con muega. Porque Cristo me pegó. Y como Cristo me pegó. Para ustedes ya, bro, que no hay EGA, no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Jesús, bro, ya me la dio. No se me dan conmigo, que yo no tengo competencia. Porque Jesús ya me coronó, me coronó. Estoy freestaleado. Esto es del lado, del reino urbano. Está aprobado, está aprobado. Por lo celestial y por eso es que este ministerio se queda al lado. Ya tú sabes. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Vendrá ahí, hermanito, pero tú sabes que está mantivo. Oye, que lo que, que lo que. Van a metió mano uno, uno de una vez. Tú sabes que yo hace rato ya rapeé, pero si tengo que rapear de una vez, yo lo voy a meter. Daddy Music. Aquí en la cabina del reino urbano metiendo mano. Ah, que lo que. Está mantivo, está mantivo. ¿Qué lo que? Pínchame eso ahí. Bimai, tú sabes que uno se tiene que curar también. No, es que hay que curarse si uno se traba así. Venga acá, venga acá, yo pongo acá. Estamos en familia, estamos en familia. ¿Tú te imaginas que yo sea rapero? No, 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 no te pongas a rapear que me quedo sin comer. No, tú estás loco, muchacho. Deja sin comida el movimiento completo. Yo tengo un ministerio que se ha encargado para que yo no cante. No, relaja. Sí, cada vez que yo digo voy a cantar. Hater, ¿tienes haters por ahí? No, no es haters, son mis amigos personales que me aconsejan. Álvaro, ahí se vuelve. Me dice, mío, tú eres muy bien manejando. No, 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 pero es verdad, está duro, está duro. Está duro. Dime a ver, papá, ¿tienes otra cosita por ahí, verdad? Hermanito, pero tú estás viendo que sí. No, 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 espérate, espérate. Antes de cerrar, yo quiero que tú de un consejito ahí, tú sabes, que hablo un poquito de esa gente, que tú puedas, déjame decirlo bien para formular ideas, para que la gente la entienda. Fórmula, fórmula, fórmula. Habla un poquito de la cosa buena que te han pasado en estos últimos tiempos, en la música y con los líderes del movimiento. ¿Cómo te han abierto las puertas? ¿Cómo tú te has sentido con ellos? ¿Cómo te has sentido de parte de Dios lo que Dios está haciendo contigo? Un par de cositas, de reseñas, lo puedes decir ahí. Sinceramente, yo creo que lo mejor que me ha pasado desde que yo entré al ministerio es conocer personas y ver cómo las personas que ya yo conocía me brindan el apoyo. Eso, en verdad, eso es algo que yo me quedo como asombrado porque, sinceramente, cuando tú ves que tú, la persona que más tú admirabas, tú la tienes en WhatsApp o que tú le mandas un DM, cuando yo veo que yo tengo el WhatsApp de Israel, yo digo, wow, pero yo no pensé que yo iba a tener estos niveles, yo no pensé que yo iba a llegar aquí. Ya yo estoy, ya yo estoy, yo soy la vaina. La gloria de Dios, la gloria de Dios. No, pero en verdad, manito, un consejo que yo le pueda dar, pero a qué, a los nuevos talentos, a la persona en sí. No, a los que quieren cantar música, así como tú lo estás haciendo ahora. Bueno, yo creo que el primer consejo que te puedo dar es que nunca se te olvide que la gloria no es tuya. Es el primer consejo que te puedo dar. La gloria no es tuya, mira. Si tú sientes en algún momento que tu corazón se está de un año adueñando de la gloria, deja de cantar por ese reino. Haz de hombre y decir, no, la gloria es de Dios. Porque el día que tu corazón se enaltezca, dice la misma palabra que el antiguo, Dios lo mira de lejos y Dios lo quiere corromper a esa gente. Entonces, segundo consejo que te puedo dar es ya cuando tú veas que la gloria no es tuya y que tú te sepas eso, haz tu diligencia. Dili, dili. Hay una canción muy dura de Anderbo. ¿Qué diligencia? Yo iba a decir algo, pero déjame callar. Eso es lo que te iba a decir. Haz tu dili, en verdad, porque hay mucha gente que tal vez se cudan en que no, que el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios, pero algo que me enseñó este hombre que está aquí atrás, dímelo, Mike, productor de la nueva. Exacto. Es que... O atrasado por el reino urbano. Ya tú sabes. Es que tu tiempo es ahora. Amén. Y tú tienes que meter mano con los recursos que tú tengas por ahora. Tú no puedes esperar. Dígame, ¿qué? No, yo estoy esperando que me llegue el productor del cielo. Estoy esperando que me llegue lo vi del cielo. No, tú tienes que hacer tu cosa ahora. Amén, sí. Yo estoy con eso. Yo estoy con eso. Por eso que no hemos terminado el estudio aquí del reino urbano. Imagínate si tú estuvieras esperando todavía no yo, no estuviera aquí ninguno de los Seifers. Claro que no. Claro que no. Yo creo en eso. Dios puso en mi corazón ese sentir también. Bueno, vamos a hablar un ching aquí. Vamos a hablar, vamos a predicar normal. Dios puso ese sentir de que no me limite por las cosas que tenga. Amén. A priori. Sino que eche para adelante. Tú sabes, yo tengo un sueño de esta plataforma del reino urbano. Check my Seifers es parte de ese sueño. Y todo lo que vamos creando es porque Dios lo pone en el corazón y va disponiendo uno y sin desesperarnos. También tienes que tener en cuenta que si tu llamado es ese bujero, ese predicador, no te metas rapero. Ya, sí. Por eso yo antes era rapero y me puse aquí Claro, porque mira, te pusieron donde tú ibas y mira ahora cómo está despegando. Amén. Amén. Dímelo, Mike. Vamos a ponerle otra cosita al menor ya para cerrar con broche de oro en Reino Urbano en Check my Seifers porque la gente no quiere sentir lágrimas en los ojos. No, no, no. Venimos a predicar aquí a administrar a la persona y de tal. También tenemos un momento de predicar también. Pero también ahora ya es el momento de rap. Rap, 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 rap. Uh. Reino Urbano. Check my Seifers. Soy la resistencia, manito. No, mentira, no, mentira. No, mentira. Si lo matan. Pensaban que ellos relajaban pero toditos se la toman. Suelta en su presión de grupo, papi, que no soy a tan. Bájenle eso a que a su flow de matatanco. Ustedes pueden ser de todo Johnny Cage. No le gana cam. Nos fuimos de su can liberal y ahora vuelo alto. Yo relajaré con esto cuando vea el cherry fitardo. Al que que la pone, pero me lo manda al banco y toquenme que van pa' abajo como en el arca del pacto. Immortal como van, super fuerte cual titán. Si los demonios salen de su hueco la macam. Venimos con el pan de vida pa' tu hombre sonido y si te quilla mi propósito. Ando en la movida, no me quedo atrás, nunca en el combate. Soy un problema como la luz, dejo otro hable en debate. Los demonios los mate, con el pecado no empate. Rima como amargo mate pa' poder tumbarte el bate y no me entiendan que soy diferente, ustedes contrario. Como su gracia me viste en Milán, me quedo ordinario. Ando con un bulto de rima, traete un glosario pa' que tú puedas entender qué pasó en el calvario acelerado. Frío caliente, ustedes bajo cero. Derrima a mi compa, le traigo a tu un aguacero. De vida traigo agua, me montaste en la guagua. Derrima a Nicaragua con todos mis pecados en cero, aunque se viren. Todito tan claro de quién yo soy. Nadie por mí mismo más exito, por el gran yo soy. Desde que soy los jefes, Dios me puso la estamina. Eres cara del movimiento, con la cara no se camina y estamos claros. Demasiado saco con un solo cuerpo, me comiendo a mi papá, panita, desde que despierto. Tú puedes ser el líder, vos no sabes poner order. Llénete de solden, bro, que soy el agua pa'l desierto, Mouse. Wow, check my side, Chibu's family, manito. Aquí Derry Music, quemando el micrófono, ese abusador de encamina, ese abusador que está matando, ese abusador que está desagatado aquí. ¿Me va a dañar el micrófono ahora? ¿Qué mando el abusador? Está emotivo, está emotivo. Dímelo Mike, haciéndolo como tiene que ser. Ya tú sabes. Mi gente, check my side, sigan apoyando esta plataforma. Sigan la página de Reino Urbano. Sigan a Derry Music, sigan a Reino Urbano, sigan a todo el mundo. Mi gente, sigan divirtiéndose de los mejores contenidos del movimiento cristiano urbano. Y esperen la nueva temporada de música con Dímelo Mike, Jibu's family y Nandox. Mouse, me quité. No hay que hablar, no hay que hablar, no hay que hablar, Reino Urbano en la casa. Ya tú sabes. Ey mi gente, sigan, sigan. Sigan. Ja, ja, ja. Choros. 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 Gracias por ver el video.